En contraste, el Secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, reconoció la participación del Ejército y las Fuerzas Federales en el combate al crimen organizado. En el marco de la primera reunión extraordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública de San Luis Potosí, García Luna anunció que la Academia de Policía Federal de esta ciudad será determinante en la preparación de los mandos de todas las policías del país.